Receta para hacer trucha ahumada con remolacha, manzana y eneldo. Un plato colorido, ligero y sabroso, el eneldo y la trucha se complementan a la perfección y las manzanas aportan dulzura y equilibran el amargor de las endibias. Preparación 15 minutos para 4 raciones. Ingredientes. De 3 a 4 cucharaditas de crema de rábano picante. Media cebolla roja cortada en dados finos. De 1 a 2 endibias, solo las hojas enjuagadas. Dos filetes grandes de truchas ahumadas en frío de 225 gramos cada uno en trozos. Un chorrito de aceite de oliva. Sumo de un limón. Sal y pimienta negra recién molida. De 2 a 3 manzanas. Dos remolachas cocidas, peladas y en dados. Dos, un puñado de eneldo finamente picado. Procedimiento. Uno, mezcle la crema de rábanos con la mitad de la cebolla roja. Reserve. Dos, pongan las endibias y la trucha en una fuente de servir y sazónelas con el aceite de oliva, el zumo de limón, una pizca de sal y algo de pimienta. Tres, peleen las manzanas, descorazónelas y córtelas en trozos pequeños. Échalos en un cuenco y añada la remolacha y el eneldo. Mézclelos. Cuatro, dispongan la mezcla anterior sobre las endibias y el pescado. Espolvorea el resto de la cebolla roja y sirva con la crema de rábanos a un lado. Variante. Ensalada de remolacha, pera y queso de cabra. Prescinda del rábano picante. Pongan las hojas de una a dos endibias en una fuente con 200 gramos de queso de cabra cortado en dados en vez de la trucha. Mezcle media cebolla roja muy picada con dos peras peladas, sin corazón y troceadas en vez de las manzanas, dos remolachas en dados y un puñado de hojas de tomillo fresco en vez del eneldo. Alíñe según lo indicado arriba.